Música Despreta un reto rezante Música Reto aceptado Música Música Hola a todos, aquí FrankPro17 Y bueno, vamos a hacer aquí un gameplay de Hearthstone Una partidita aquí entre nosotros dos Frank contra mi Y bueno, pues supongo que empecemos Te invito yo, Frank Vale Te voy a pegar un palizón Que flipas La verdad es que si, porque yo si un poco mas mal Bueno, un poco Yo me elijo A voleo Cuentos ocho, uno, dos, tres Yo me voy a coger El paladín Este Tengo mas nivel que el Y tengo bastante mas caldas Así que probablemente Probablemente Gane yo A ver que pasa A lo mejor gano yo Algum dia Algum dia Buah Cubriendo cristales de mana Bien Estas librando Tengo que ponerlo Bueno, empezamos Los carros Contra Pucer Lucha es, oh no, no Victoria o muerte Victoria Está mas potente lo que dice el cardero A ver Vaya carta sidosas Yo no tengo ni idea La confirmada Eh... Vale Perfecto Vas primero No me gusta nada y primero Es un sida Un sida Un sida Oh, perfecto, perfecto Pero todavía no puedo tirar nada Vale Al principio no hay que hacer mucho Si quieres No vale mirar la pantalla, vale Para si la hacemos un poco mas justo Que siempre te la miras Eh... Vamos ¡Activando! ¡Portales abiertos! Que no mires pantalla, guarra Vale, espérate Eh... Vale Vale Tengo una idea Creo que es buena idea Lo voy a intentar, a ver Espérate Es una pequeña jugada No, fuck, sé lo que vas a hacer Se lo que vas a hacer Claro, te estoy mirando la pantalla No lo voy a saber Vale, me voy a jodir un juego Suena Pero no pasa nada Vale Bueno Ah bueno, bueno, bueno Verás tú, verás tú Verás tú Me encanta esta carta Es la borgia O sea, para joder Para joder es impresionante Listo A ver Vale, ya tengo otra idea Que es Esta Se está defendiendo bien 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 Estoy jugando correctamente Correctamente Venga Eh... Va, vale Lo que no sabe Lo que no sabe es que tengo cartas muy potentes No lo sabe Ya verás Ya verás Yo creo que te gano Eh... Ni de coña Vas a flipar Por ahora voy bien Es que tiene un montón de cartas Estos solicitados También se puede hacer cositas por aquí en el mapa random Verás Verás, verás tú Verás tú El roguito verde A ver Mmmmmm Es que... Es que tienen cartas muy básicas Y con cartas básicas apenas puedes hacer cosas Es que soy un noob Ah, es que he jugado mucho Es que me vician Voy a poder jugar con más Ya ves Ahora es los 60 repetidos Verás tú Ahora lo voy a atacar Verás tú La que se va a llevar Es que Él no sé por qué Empieza a sacar un huevo de cartas Y yo apenas puedo sacar Claro, porque es que no puedes defender Es que no tienes cartas para defender Te tienes que poner más cartas con provocar Es que no sé ni siquiera qué hacer Es que no entiendo nada Me va a palizar Es que a ver Yo tengo un mazo personalizado Tú tienes uno que te viene ya Entonces Te voy a palizar Es que Es que Es que Es que Es que Es que palizón Vamos Palizón Palazón 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 Ya están muertos Es que están muertos Ya Es lo que va a hacer Una partida muy cortita Bueno Like y suscríbete Dale al listo ¿No? Hostia De verdad Estaba mirando como te estaba parido Vale Vale Por el siguiente Tu cura A ver Que banda Si ya está ¿No? Ya creo que puedo ganarte ¿Qué coña? Listo Yo puedo A ver Vamos a sumar Vamos a sumar un poquito Te gano ya Te gano ya Del tirón Mira No Muere 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 ¿Otra? ¿Otra? Yo lo veo Yo lo digo Yo lo creo Vamos Pues no Mira No hace una cosa Si os gusta esta partida Dadle a like Suscribiros Y haremos otro capítulo El contra milla Cuando mejore O si no Le puedo dejar a mi cuenta Que juegue con mis personajes Y la revancha Claro Un video un poco corto Pero bueno Un poco paliza Un poco paliza Y nos despedimos aquí Con Está ahí muerto El No sé cómo se llama El Pokémon ese Snorlax Snorlax Que tenemos un peluche Un peluche Que lo vamos a ver Lo vamos a ver Qué potente Nuestro Snorlax Bueno Haz un plan aquí del PC Que ya terminaríamos el unboxing Ya ves Bueno Suscribiros Dale like Y Hasta luego Chau